Damos vuelta de página y tenemos otras noticias. Nuevamente queda burlada la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito luego que diputados de las bancadas Libertad Democrática Renovada y WINAC se acusaran mutuamente de entorpecer el proceso de aprobación de la normativa. La ley anticorrupción, si está entrampada, es por una mala práctica parlamentaria. Van a llevar a 20 años a la cárcel a un lustrador, hermano nuestro. Van a llevar a la cárcel a un vendedor de yucos. Señores, eso es ignorancia parlamentaria. Hace falta ser demasiado analfabeta, mis queridos colegas, para sugerir y condenar un procedimiento. No es posible. Pero lo que sí es importante, estamos en la discusión necesaria que el país exige. Trato de aprender un poco cada día más y más y no presumo de ser inteligente, ni que el cerebro me lo cubra un cerebrito, me lo cubra un sombrerito. Los que seamos populistas, hoy yo hago un reto a este congreso, hoy hago un reto al diputado que presentó esta moción con exigencia y la presentó porque le hemos exigido que entremos a aprobarla y que la votemos de urgencia nacional. A ver quién quiere, a ver si no uno a uno se van saliendo. Que hay que darle muchísima más atención a esta ley.